Y yo que quiero ver Netflix de adulto, o sea, tengo 7 años, soy una niña muy impresionable, contra lo que pasa ahora, hay otra pinche caricatura que me obligan a ver, que es una marrana que habla, que se llama Pepa. Sin comentarios. No voy a decir nada. ¿Qué está haciendo el niño? Aquí viendo la Pepa. Y la puerca habla. Imagínate que la Pepa hablara. ¡Buenos días! Está muy apretada esta mezclilla. Ya no hay respeto, güey, para nosotros, los niños. En dos meses va a salir una caricatura de un gato que se llama Riata. Van a ver, de mí se acuerda. Va a ser el mejor amigo de Pepa. ¿Cómo se llama la caricatura esta de la niña inmigrante? Dora. Dora. ¡Esa es otra mamada! Dora la exploradora, pinche indocumentada. Anda del otro lado sin papeles la pendeja. Let's go, come on. Hablando con todo. Mochila, mochila. Y sale el mapa. Hola, soy el mapa. Hola, digan mapa. O sea, ella habla con las cosas. Y las cosas le contestan. Güey, si a mí un día me conteste el caballo, me zurro. Que yo esté bien tranquila. ¿Qué pedo? Y está la pinche dura parada en medio del bosque. Niños, ¿dónde está la montaña? ¿Dónde está la pinche Monteveres? Atrás de ella. ¿Dónde está la moposa? ¡Atrás, pendeja! Gira tu redondo rostro latino, culera. ¡Atrás! Y está la pinche dura con un changuillo ahí que tiene malaria y zika. ¿Quién sabe? ¿Cómo se llama el pinche chango? También empinados, ¿eh? Bien. ¿Quién sabe qué tienen ahí en el bosque? Que viene un zorro a robarles. Niños, ayúdenme a decirle, ¡Zorro, no te lo lleves! ¡Zorro, no te lo lleves! Y el zorrillo, ¡Oh, rayos! Y se va, ¡no mames! Imagínate que te están abriendo el carro ahí en el centro. ¡Malandro, no te lo lleves! ¡Puja!